Hey que tal amigos como estan de youtube, se los traigo con Dracero de este juego que se llama Dear Hunter Classic que pues a muchos de ustedes les gusta el juego y pues decidí traerlo debido a que pues no he estado subiendo juegos últimamente como ustedes se habrán dado cuenta pero se los traigo su versión modificada en esta ocasión les traigo un juego como les repito es porque no he tenido mucho tiempo de descargarlos probarlos prácticamente y pues simplemente se los traigo para que ustedes lo chequen como pueden ver ahí está mi dinero infinito al inicio pues como siempre van a empezar lo que van a hacer el tutorial vamos a darle a esto que si tal vez al inicio les aparezca como que no van a tener dinero pero pues simplemente son bugs porque tienen demasiado por eso simplemente vamos a darle al siguiente que ya me deje jugar ir de casa y ves como les digo el juego esta perfecto para los que les gusta demasiado el juego yo pues no soy muy fan sinceramente como les digo ahí está funcionar 100 y como les digo pues su instalación es muy fácil está en su versión más actualizada lo pueden checar ustedes aquí en la google play simplemente es necesario una pk obviamente tendrían que estar conectados a internet simplemente lo descargan lo instalan y eso sería todo para tener el juego totalmente gratis sin ningún problema les repito que si lo tienen instalado desde la google play tienen que desinstalarlo descargan en la pk y lo instalan y eso sería todo para poder jugar el juego así que me despido me despido gracias por suscribirse a este canal que día tras día está creciendo muchas gracias a ustedes no olviden dejar su like y pues alguna recomendación no olviden dejarlo acá en la caja de los comentarios así que pues nos estaremos viendo en un próximo vídeo